Paula, le queremos consultar sobre esta obra que le costó 14 millones, un poco más, a la Municipalidad de Villa Langostura y que ya empieza a haber actividad sobre la Laguna del Calafate. ¿Hay dos tramos en esta obra? Acá, esto es una historia un poco más larga, que si me permitiste voy a contar. El trabajo sobre el canal del Mayín se viene gestionando desde el año 2012 en el marco del programa PROMEVA, que es el plan de mejoramiento barrial. No pudimos obtenerlo en ese programa, pero se hicieron gestiones paralelas con la Confederación Andina de Fomento, CAF, que es quien está financiando las obras que hoy se están realizando en la Municipalidad a través de UPF. Esto es el saneamiento completo del canal del Mayín, desde la plaza Margaritas, la plaza que está realizando la cooperativa, hasta la plaza que ejecutó la Municipalidad, la acometida a la Laguna. ¿Esto sería un entubado que se va a realizar en el lugar? Esto tiene varias partes. Tenemos conexión de entubado desde la calle Barbagelata hasta Paisil y un poquito más, digamos, entrando ya en la sección mayor de los fondos, de los lotes, de la gente que vive en primeros pobladores y Chumuy. Va a ir un tramo entubado y después va a ir todo a cielo abierto, un gran canal a cielo abierto. ¿Esto para poder permitir después realizar trabajos con la maquinaria? Exactamente. Es más, va a quedar, es un canal que es de hormigón, que tiene una sección importante, entonces, bueno, la gente va a poder caminar por adentro del canal para limpiar, para drenar, para purgar y permitir así que no haya obstrucciones serias. Bien. ¿Y otro trabajo es en la laguna misma? El trabajo en la laguna se complementa porque el canal va a tener, como te decía, arranca en lo que nosotros llamamos Plaza Rayuela, que es la Plaza Margaritas, que está ahí atrás de la parroquia y de la salita. Ahí es el encabezado del canal, va la parte entubada, después viene la parte de cielo abierto. Todos los costados de este canal van a ser parquizados y terminados, o sea que los fondos de las casas linderas al canal van a tener un área de espacio verde, no de basural como tiene hoy características, sino de un espacio verde, con barandas, con iluminación, con baldositas para que pueda crecer el pasto y la gente de parques y jardines pueda limpiar y cortar el pasto y sea un espacio urbano más y no un espacio abandonado. Y esto termina acometiendo en la laguna. Este trabajo va en paralelo a todo lo que estamos haciendo en pos de la planta de líquidos cloacales. Entonces quedaría el canal del Mayín como un aliviador pluvial únicamente, dado que a la brevedad tendremos la planta de líquidos cloacales y todas las deposiciones cloacales van a verter como deben verterse. Por otro lado, en la laguna hoy estamos trabajando haciendo análisis de la laguna específicamente para ver niveles de bacterias que hay y ver la dinámica de la laguna para ver cómo se va a comportar en consonancia con la planta de líquidos cloacales. Esa es la gran pregunta de muchos vecinos, ¿no? ¿Está contaminada la laguna? La laguna no está contaminada. La laguna tiene tres sectores. Hace 15 días estuvimos en Neuquén con la gente de recursos hídricos y medio ambiente de provincia. Hicimos la presentación de un estudio muy exhaustivo que se hizo. Venimos monitoreando la laguna desde hace casi un año con análisis químicos o bioquímicos, para hablar con precisión. Cuando hay afluentes cloacales en cualquier sustrato de agua, hay valores pautados por la Organización Mundial de la Salud, por medio ambiente, por nación. Todos nuestros valores dan por debajo de las máximas permitidas. Por lo tanto, ¿estamos cercanos al límite? Sí, estamos cercanos al límite, pero estamos no en un área contaminada. Para explicarle a la gente, ¿no tiene que ver con el olor que hay en el lugar? No, porque el olor no es índice de contaminación. La contaminación está dada por la concentración de bacterias, que ese agua se transforma en tóxica y no se enferme. Esto no sucede. El olor es una situación de que el agua tiene otro índice de bacterias que generan la fetidez, pero el olor no es sinónimo de contaminación. Y este trabajo que se está realizando, que es una obra que va a durar aproximadamente cuatro meses, más lo de la planta de tratamientos cloacales, ¿haría que se pudiera sanar la laguna? Es más, yo les comento, los chicos de medio ambiente de la municipalidad están haciendo análisis de flujos, o sea, vamos a tirar unas pelotitas para ver cómo es la dinámica del agua en la laguna. La laguna tiene como dos grandes sectores, para hacerlo fácil. Un sector muy grande en el cual hay peces hoy, ¿sí? Hay peces. O sea, no podría haber vida si la laguna estuviera contaminada. Y un sector más pequeño, que es donde se acomete, digamos, este pluvial, donde llega este pluvial con agua sucia, a la entrada de este lugar es donde más alto índice de bacterias tenemos. Pero a la salida, ya la laguna produjo un sistema de filtración por corrientes que van por debajo, donde hay un índice muy alto de saneamiento. Y a la boca del arroyo estamos casi por debajo de lo que te pide medio ambiente. O sea, que todo el sistema en sí mismo, en forma natural, drena y filtra. De todas formas, bueno, les comento que estamos en contacto viendo a ver si se compran unas bacterias específicas que comen la materia fecal o la caca, para decirlo claramente, o la basura, para aliviar el tema del mal olor. Esta gente está viniendo cercana al 20 de marzo a ver si nos pueden hacer una propuesta para mejorar aún más la situación. Pero la tranquilidad que tenemos es que la laguna no está contaminada, que filtra por sí misma en forma muy aceptable y nos ha sorprendido a nosotros, a la gente de medio ambiente de provincia y de recursos hídricos, que son los que están avalando este trabajo de investigación que estamos haciendo sobre la misma.